¡Ay, qué feo le están tirando a mis cuates las estrellas! Oye, ponte a trabajar, mira a este flojo, o te voy a acusar. ¡Ay, qué feo le están tirando a mis cuates! ¡Ay, qué feo le están tirando a mis cuates! ¡Ay, qué feo le están tirando a mis cuates! ¡Ay, qué feo le están tirando a mis cuates! ¡Ay, qué feo le están tirando a mis cuates! ¡Ay, qué feo!